hola y bienvenidos a pokémon as grey bueno chicos aquí lo continuamos y bueno vamos por debajo esto lo vi, aquí salen puros pichuelos aquí realmente vi que lo compré principal por eso, por lo que llego de los árboles y me sale un tipo planta, por favor no tengas ehm... no quiero pelear con nadie, no me voy a comprar un repelente tal vez... es que me lo hice mal, tío miaouk 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 persian y paralizado el destino me puede dar otra enseñanza no lo creo venga, pokémon venga escultura te quiero por cierto, estoy incluyendo un pokémon porque hacer el sexteto pues quiero hacerlo bien estoy incluyendo un pokémon, hay que capturar una abra fuera de camaras me gustó habrá lo mejor habrá un abra en mi en un abra puertas juas 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 aquí pokémon tipo mmm ya voy para allá antes quiero ver si ven el temer de rara porque es no no chico yo creo que alguno de ustedes me lo miren me gusta la tabla que se sabe ah quien de vosotros ya está en el cole me faltan tres semanas y ya voy para allá adis adis ah bulbasur porque yo quiero a ese bulbasur y mi equipo lo quiero con una esencia a bul... le da gracias a pokémon triángulo origin le cogí menos... miren que me saldrá ojo molaria que le salen aquí mira pokémon ojo que molaria full hell están tocando objetos super raros full hell ah mira cura total ah lo puedo entender un poquito algo un poco full es total y se olvido cura total por ahora no lo quiero perder que bueno lul 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 no me jodas que es un puto puzzle tio no me jodas que es un puto puzzle tio que cajones que cajones vamos a poner lo de quién me gole loco Supongo que será con Wallet y todo lo demás Así que nada más Y estamos devueltos por si acaso Voy a curar Aunque voy a cargar la partida No requiero carga desde el punto de atrás Que jodidamente Entonces vamos por aquí Ya sé lo que es eso Cuidado No puedo ir corriendo porque si me caigo en una de esas La lío Excepto que yo sepa cuál es el truco de esa mierda Porque ¿Alguien se sabe cuál es el truco de esa mierda? Porque yo no Venga A lo mejor el Bulbasureste se lleva el nombre de Jesús ¿Sabes lo que lo está pasando cuando venía para acá? Lo mejor Creo por aquí Vamos a ver Venga, hagan cuidado Que estos huecos pueden ser muy jodidos Malenya dice Hola, mi nombre es Malenya Me mudé a este lugar Para crear un santuario En que cuidar a los Pokémon Heridos o abandonados Este lugar es más conocido Un spa Que Como un hospital Los agujeros Los agujeros Los agujeros O Los accidentes Yo Fui quien puso Esas trampas Para evitar Para evitar Entenedores que lleguen aquí A la aldea Aldea No entiendo Una aldea es más pequeña que un pueblo Y un pueblo es más pequeña que una ciudad ¿Veis? Hay muchos Pokémon heridos que tengo que proteger Por favor Respeta el cartel de aviso A la aldea Este Bulbasur Este Pokémon Bulbasur Eh Están aquí Voluntariamente Para cuidar De los Pokémon Protegeme Calla un WhatsApp Protege a cualquier Pokémon De cualquier tipo de peligro Bulbasur Esu Es el Pokémon Más valiente Y leal Que conozco Es verdad Yo no terminé cogiendo cariño Gracias a Pokémon Triángulo Origin Que ya por cierto Voy a traer la Beta 3 Que será próximamente no sé cuál Beta Shadow Creo que Bulbasur sería Un Pokémon excelente Para tu equipo Debe Irse contigo Bulbasur Sé Que Bulbasur se quedó aquí Protegiendo a los Pokémon Más Debilitados Pero En la villa Demasiado Pequeña para él Ya vengo Una villa demasiado Villa más pequeña que una aldea Joder Crece Y ahora Se puede cuidar Bien de él Por favor Hazme este Haz este favor Y llévatelo Llévatelo a Bulbasur De viaje contigo Quiere irse contigo Pero antes Aquí Vuelve a Bulbasur Bien Tengo Tengo Meyo Porque si lo mato Me voy a joder muchísimo Vamos Me voy a joder muchísimo Porque es el que se hallan el nombre de De Shadow ¿Tienes decir por qué? Porque sí Pero Bulbasur Bulbasur es un buen Pokémon Mejor que un Charizard O cualquier otro Pokémon Y de paso porque no tengo tiempo planta Te voy a ir rápido Ahí está Está esparalizado Tengo ocho Pokéballs Unión que se capturó Y el que como estás tú Por favor Te lo pido Captúrate Bien Bien Bulbasur me quiere Porque me está dando Los dos toques Perfecto Me quiere Me quiere Me quiere Pokéball Igualmente si no lo capturo Tengo esa guardada ahí Y podemos Ir No Quienes ir esa guardada Cuando tenemos un Bulbasur Ya en el equipo Yeah Le terminé cogiendo menos asco a Bulbasur Digo que siendo Que es un diseño Que actualmente no me gusta Estuvo cogiendo un poquito Más de cariño a la Mega Es raro Porque Pokémon siempre te hace algo Que es que Terminas cogiendo Más de cariño A los Pokémon Me voy a llevar a este Ratatata ¿Cómo me voy a llevar a este Ratatata? Radicate Ven, muévete pa' allá Múvete pa' allá Múvete pa' arriba Múvete pa' arriba Ah, mira, no acabo Qué gracias por cuidarse por Bulbasur Ahora cómo sale Ahora, joder Tengo que escapar a esta trampa Lo pongo por aquí, ¿no? Sí Yep Que salgo por otro lado Ruta 06 Lul Cacho de árbol ¿Toma el cuarto del celda? Estoy jugando un celda Que es así como un árbol Charmander Es un Charmander Pero, ¿qué quiere? Si es Charmander ¿Qué esperas a este atreador? ¿Por qué Charmander? ¿Por qué esperas a este carado? Él nunca hizo nada bueno por ti Y veas cómo te lo recompensó Para él él es nada Aquí viene el Pokeball de un entrenador Ah, me va a meter que me la robo Ah, sería muy típico del Tienerawka Entonces A ver, vamos a sacar a Bulbasur del PC Del PC Mira, mira los Pokemos que tenemos Un Bulbasur al 10 Un Miao al 10 Un Abra al 12 Abra lo puedo evolucionar a la Kazan Cuando yo Ah, a la Kazan, ¿no? Si no, ¿cómo me prender eso? Entonces ¿Qué huevo saco? Este huevo? No Este huevo Sí, porque Este huevo Este huevo Que tiene objeto A ver si me puede decir ¿Cuál es el objeto? No, no, me dice Es el que tiene objeto Y Bulbasur se viene al equipo Que próximamente ya lo subiré A niveles como esto No sé si ya lo evolucionaré Fuera de cámaras Pero, tal vez Tal vez Y por cierto Si no me agradan los huevos esos Principalmente los que haré Me gustan los Pokemons que salen De esos huevos Como sean huevos Esos huevos sean trampa Y tú y yo Yo de serio Llego al episodio Eh, digamos No, no, no quiero jugar El episodio Vamos a ver Estamos por Creo que por Se hizo O por algo así Qué bueno que nunca digo Los episodios Porque nunca me acuerdo ¿Qué? Ah, mira el tema De los Quirters ¡Squirler, Squirler! Ese Squirtle parece El líder del grupo Tiene una mirada Interesante ¡Alto ahí! Ah Está bien Ese Squirtle Era el líder Falló ahí Era el líder De la pandilla De Gar... Gambaderos Todos los Squirtle del grupo Fueron abandonados Y ahora Se... Se... Se dedican A jugar A jugar Malas pasadas A las personas Que Os cuidan Si alguien Si alguien Cuidara De ellos Estoy segura De que Sería tan malos ¿Las gerencias tan malos? Hemos intentado Atraparlos Pero siempre Se escapan Ten cuidado Y vuelven No puedo cruzar por aquí No Así que al evento Y al evento Y para siempre Tirando Hola Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, dame la caña Dame la caña Dame la caña Caña vieja ¿Un Yarados en el equipo? ¿Vosotros queréis Yarados? Ah Yo quiero Yarados Yo quiero Yarados No quiero pelear No quiero pelear Vine a pescar A mirar Si te haces Si te debilitas Los Pokémon Bien Bien Yep 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 Escubierto el tipo Agua Y mire Nuestro burro Sebe tiene látigo Sepa Joder Me salgo Normalmente Si me salen Me salen las cuartas Aquí Yo sigo recto Por aquí se me hace que pueda cruzar ¿No? No Aquí no se me hace que pueda cruzar Se ve del otro lado No, perfecto Voy del otro lado Sí, sí, se me hace que... No, por aquí, por aquí Sí, no Ay, yo diciendo ¿Qué coño pasó? ¿Qué coño pasó? Sí, no, ¿qué es aquí? Esfiro No tengo aquí En el Pikachu, ¿no? Ah, es... Es que choco Impacto, ¿no? ¿Cómo es el nombre de Pikachu en japonés? Creo que significa Voltio o algo así No me acuerdo Nunca me acuerdo Por cierto, se me va a dar el tema de capturar a un... Ratico Taja Rappi Puto golpe crítico de los cojones Tío, ¿en serio? Venga, el Patrono Está paralizado, por eso no Supongo que cayó primero Supongo que cayó primero Que está haciendo esto muy rápido Significa que... Easy peasy Sodom ¿Qué sodom? Sodom ¿Esto no es por tazo? Este no es este es por tazo Este es por tazo Aumenta la velocidad ya de que pichas un Pokémon más rápido que toco Y vamos a ir dejándolo por aquí Bien En este episodio me está molando Me envoló Me envoló el episodio Bueno Así que chicos, ya sabéis Hasta la hora de suscribiros si no estáis Y hasta la próxima Adiós Nada más Y os dejo con esta parte del gameplay ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!